muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo nuestra serie de crusader king 3 gente estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a echarle un vistazo al papita mundi como siempre antes de empezar a ver si hemos alguna cosa llamativa algo que nos llame la atención estos estaban ya aquí verdad los de guadán no recuerdo pero además que tampoco me fijo siempre en todos los nombres yo soy un montón es complicado toro si estaba y siga ahí cairo cairo ahora tampoco recuerdo si caído estaba como independiente o era hito no recuerdo bueno no pasa nada los agil por aquí bien en europa ostras vale surprise pues tenemos aquí a francia terra aquí está francia terra y pues nada aquí a los suyos madre mía que nos espera bueno laponia suecia dinamarca aquí ni nada nuevo aquí en el centro tampoco veo nada llamativo moldavia estaba ante tan grande no sé pero bueno está en pelea me parece con vladimir así que ahí tiene follón bueno como mani aquí la han reventado no tras con mani ha quedado reventado un trocito tío ha hecho chocapique bueno pues vale aquí nuestro colega canal liao y en china nada aquí sigue todo normal tío en asia entre china y asia y india perdón entre asia e india no hay nada nada llamativo nuevo nada no se ve gran cosa así que nada volvemos aquí a casita volvemos a león y volvemos a nuestra salsa con aquí nuestro rey fernando tercero fernández el maravilloso y estupendo y este tiene problemas tío mi hermano tiene problemas se ha metido un follón del que yo le me da a mí que le va a costar salir esa es mi impresión mi impresión por lo menos que le va a costar salir a mi hermano de esta pero bueno vale volvemos aquí seguimos teniendo el problema este de las tierras pero bueno ya se apañará supongo yo el que le toque porque yo no puedo hacer nada con ellos así que nada vale lo último que hicimos gente además que se me ha olvidado ahora nombrarlo por supuesto es liberar siria vale mi prima es la que mediante perdón una cruzada mediante cruzada liberamos siria y aquí tenemos a mi prima ya que fuimos los que más contribuimos a esa cruzada y tenemos a mi prima como reina cruzada no podemos interactuar con ella ni alianos con ellas ni ayudarle de ninguna manera pero pero bueno pues ahí está reina cruzada tío reina cruzada para fliparlo pues nada eso es básicamente lo que hicimos en el episodio anterior que se me fue un poco además de las manos de largo pero bueno yo creo que también estaba bien no tener toda la cruzada y terminada juntita bien pegadita yo creo que por ahí bien yo creo que por ahí vamos bien vale esta gente tienen problemas conmigo bueno ya veremos cómo vamos lidiando con ello porque de momento vamos bastante bien vamos a despausar de momento vamos bastante bastante bien como digo vale estamos convirtiendo también la cultura en navarra aumentando el control del condado en zaragoza intentando convertir toledo mayoría de edades lonza me siento orgulloso de ver que mi hija ya no es una niña sino una adulta durante mucho tiempo esperé que una buena tutela fuera suficiente para enseñar a lonza las complejidades de la administración pero todos los esfuerzos han sido en vano pocos quedarán impresionados con su dominio de la materia pero el lonza al menos ha adquirido un sólido conocimiento de los principios de la gestión y los fundamentos de una frugalidad sensata bueno pues bien supongo el secretario orrativo tiene dos estrellitas no ha salido muy buena la verdad la niña las cosas como son de hecho salió sádica arrogante e inconstante es inconstante es arrogante y es sádica es sádica aquí está opinión general menos 10 pues maravilloso y encima opinión católica menos 10 y piedad menos 1 al mes bien bien una una buena heredera digamos nos han dejado si una buena heredera lo que viene siendo una buena heredera con unos números terribles de hecho que es casi mejor que es casi mejor como caballera que es cualquier otra cosa y unos atributos y unos rasgos de personalidad vamos sea para llorar sádico arrogante e inconstante día y secretario orrativo con dos estrellitas para llorar pero para llorar fuerte para llorar fuerte 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 la madre que me parió heredero no casado ya lo sé ya lo sé si no espérate déjala que ya se casará porque vaya tela de momento tenemos ahí un follón interesante un pequeño gourmet Beatriz pareció pasarlo mal en el último banquete enterró la cara en la comida y solo habló para pedir una ración tras otra otra vez Beatriz mantiene el rasgo de glotón si te pareció tan aburrido entonces deberías haberte ido glotón por impaciente que es igual de malo es nuestro deber que nos vean te gusta o no pierde glotón y gana tímido bueno sí que sea tímido venga que sea tímida me vale me vale que sea tímida la verdad tampoco me preocupa mucho que la niña sea tímida porque como no va a heredar ni nada esa niña tampoco mientras no tenga rasgos excesivamente malos pues ya nos irá bien pero que mi heredera mi heredera es terrible el lonza es una cosa terrible siendo mujer además que va a tener penalizaciones le va a costar bueno la reina Beatriz está embarazada por favor llevamos cuatro niñas ¿podrá ser un niño? llevamos cuatro niñas yo ¿eh? un niño tampoco ojo por favor una conjura en la corte mi jefe de espía mi novela con noticia gravísima está seguro de que el lonza mi propia heredera conspira contra mi pariente pero ¿por qué están conspirando contra esta mujer? ¿por qué están legitimando contra esta mujer? si es que no lo entiendo lo podría despedir de la corte si va vamos a despedir la de la corte que se largue de aquí está dando más problema que otra cosa nada no pienso acusar a mi hija vamos ¿estamos locos o qué? ¿estamos locos o qué? la condesa Esther por fornicadora Esther ¿qué está ocurriendo? Esther 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 ¿qué está ocurriendo amiga? el gran descanso oh madre puedo haberte crecido ¿eh? madre mía es que las traducciones son tremendas oh madre puedo haber crecido pero siempre fui tu hijito ¿qué haré ahora que conde Pedro te has arrebatado de mí y de este mundo? ¿quién me sostendrá ahora las lágrimas que he nublado en los ojos? ¿en serio? conde Pedro eh vamos a tener problemas ¿eh? conde Pedro vamos a tener problemas ¿te voy a tener que asesinar o qué? ¿te voy a tener que asesinar conde Pedro ¿eh? uy conde Pedro uy conde Pedro vamos a tener problemas en conde Pedro ¿te viene el que asesinar? Pedro 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 te voy a tener que asesinar mi madre ha muerto mi madre en su mamorra pero esto que broma ¿eh? nada nada esto hay que esto hay que cobrárnoslo o sea esto no puede ser esto hay que esto hay que cobrárselo de alguna manera esto tenemos que cobrárnoslo a ver vamos a poner a este hombre en conjuras de apoyo vale ¿a quién tenemos? ¿cómo vamos? espérate un momento no lo he mirado 40% ¿se le puede convencer a Prax a Praxida ¿Praxida? sí Praxida claro Praxida ¿cuánto me va a costar Praxida? 75 Ducaditos venga y Guillermo también venga va venga yo creo que con eso vamos bien vamos a ver ahí está se unen los dos a la conjura probabilidad de éxito 95% y secretismo 95% me parece maravilloso me parece estupendo vale en Zaragoza ya no tenemos control bajo por lo menos ya hemos perdido por lo menos el control bajo ya vamos por un 82 pero aún así lo voy a dejar hasta que termine quiero el control del condado a full 100% no quiero ninguna broma aquí quiero el control a tope tío y aquí el de Murcia y los de Alcaraz están teniendo problemas con las revueltas campesinas se ve que el hecho de ser gobernantes cristianos con pueblos muy dignos va muy bien por lo que sea legado de dinastía disponible vale tenemos sangre convergente posibilidad de reforzar racos congénitos más 30% yo creo que esa es buenísima hemos decidido ir un poco por el rol este de la familia y los racos y tal vamos a seguir para adelante venga posibilidad de reforzar los racos congénitos más 30% venga tu dinastía ha desbloqueado sangre convergente me parece muy bien creo que puede estar guapo podemos llegar a tener buenos niños y con buenos rasgos y que se mantengan en el tiempo yo creo que puede estar bien yo creo que puede estar interesante la verdad infante Luis ganado vale nos vamos ganando la opinión más 25 bien ya queda menos ya queda menos hombre los bosques reales en Zaragoza bien esa es buena noticia esto nos daba impuestos crecimiento de desarrollo y opinión popular muy buena vale lo siguiente vale otra hija no puede ser no puede ser estoy maldito estoy maldito alabemos a Santa Brígida Beatriz ha dado a los una hija pequeñita perfecta en quien te convertirás pequeñina y como te llamaré ostras tío esto es te fibra tengo un mal un mal de ojo algo alguien alguien me ha hecho algo dulce venga pues dulce esto es terrorífico de hecho esta niña ya tiene 10 años ya tiene foco se ha enfocado sola diplomacia tiene tutor si estoy yo claro con desaster otra vez fuera de aquí el lonza puede casarse si lo sé pero no me interesa la verdad me interesa demasiado tengo a las dos Beatriz de pupila genial vale bueno pues nada la verdad la verdad es que acunado por la enfermedad todos los bebés lloran pero con la pequeña dulce las lágrimas no paran quiero desesperadamente que la comadrona alivie mis preocupaciones pero su ceño fruncido lo empeora todo la pequeña sin títulos no gana el peso que debería nos ocuparemos bien de ella mi señor pero al final su vida está en manos de Dios ostras si gana el rago enfermiza penalización grave pues no sé si esa niña va a sobrevivir tengo serias dudas vale nuevo don de diplomacia a ver un momento un momento esta niña no esta Beatriz no la otra grande esta de 13 está por diplomacia bueno lo vamos a dejar ahí entonces nos la vamos a quedar entonces venga vamos con el don de vida y llegamos por fin a hombre de familia recibes el rango de patriarca fertilidad más 20% pérdida de 3 más 20% opinión de familia de cercano más 15 y opinión de los de la misma casa de tu dinastía más 10 bueno ahí está gano el rango de patriarca buenísimo y ahora tenemos más opinión también con mi hermano y con todo el mundo ¿verdad? ahí está el más 15 de patriarca tío pues muy bien ¿no? jerarca familiar patriarca bien bien no hemos ganado el rango de cruzado pero mira al final hemos llegado el de patriarca me parece bien tenemos bastante estrés ¿eh? tenemos estamos un poquito estresados ahí si no nos controlamos un poco podemos tener problemas en el futuro va a ver que está detento y tiene un ojito bien puesto en el estrés vale cacheríos en el alto aragón también construido me parece bien de hecho a ver que pasa ahora una mirada atenta Beatriz parecía disfrutar mucho nuestro último banquete lo que más le llamó la atención fueron las sofisticadas prendas y el oro resucitante que vio estas son las formas de poder que gobiernan nuestro mundo y Beatriz mantiene el rango de codiciosa le enseñaré a hacer amigos en un banquete gano estrés pierde codiciosa y gana gregaria oh ya vi como mirabas a esa sirvienta Beatriz que what si que dices una niña pierde codiciosa y gana lujuriosa what nada que mantenga codiciosa yo creo es que gregario está bien pero me da estrés y ahora mismo no quiero ganar estrés que mantenga codiciosa ahora mismo no quiero ganar estrés no me viene muy bien que digamos vaya a ver aquí que podemos aumentar en Zaragoza pues los albergues de cazadores el asalto mi agente han programado un viaje para conde Pedro que lo llevará a atravesar un bosque oscuro solo falta una banda de malhechores que los mate trágicamente en un intento de asalto que salió mal ya me imagino la sangre filtrándose en la tierra oscura oh el bosque puede ser un lugar tan peligroso vale esperad un momento pues podríamos mejorar el que los fuertes de tronco mejorarlo a nivel 2 a murallas de tierra venga vamos a mejorar eso en Zaragoza vale lo otro lo del asesinato del fonte vale conde Pedro ha abandonado trágicamente este mundo despachado por la flecha de un bandido cuando la partida paró a acampar para pasar la noche empezaron a salir bandidos de los árboles buscando sangre y oro los soldados lucharon con valentía pero por suerte no fue suficiente conde Pedro cayó trágicamente en el combate cuerpo a cuerpo que conveniente que todos los bandidos cayeran en el combate pues los muertos no hablan ahora nadie sabrá de mi implicación mis dos problemas se solucionaron mutuamente oh yeah oh yeah conde Pedro ahora que ahora que ahora ya no eh ya no nos ponemos tontitos eh eso te pasa por encarcelar a mi madre que por cierto el conde Pedro no se ni de donde era ahora ni me acuerdo tío a ver intriga ganchos y secretos aquí conde Pedro eh murió en circunstancias sospechosas y tanto vale ah vale es esto vale es Portugal vale es Viseum vale pues tiene una niña ahora la niña ahora es una condesa ahora es una condesa bien bien porque además me llevo bien con ella no hay ningún problema ni se ha enterado de que me cargué al padre en una conspiración bien 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 todo anda sobre ruedas de momento vale nos ganamos al infante Luis y yo creo que ya podemos terminar esta conjura abandona a ver y de aquí con quien nos llevamos mal el de Benavente tío el de Benavente no entiendo que le pasa el de Benavente es terrorífico eh de verdad eh venga vamos a intentar ganarlo ganarnos los influyendo sobre él has descubierto el secreto la herencia del niño del conde teobaldo vale esta amante esta amante del arzobis porque es muy fuerte esto Manrique es hijo ilegítimo madre mía es que esto es muy fuerte todo tío y mi secreto es casi seguro que sea un hijo ilegítimo yo mismo Martín Pérez es hijo ilegítimo de Benita y mío que este se ha quedado en la corte además que este niño además ha quedado en la corte igual lo debería despedir y a tomar por saco es que me da estrés tío me da estrés pero esto no va a terminar bien he asesinado al conde Tarik y he asesinado al conde Pedro bueno ahí tenemos nuestro ganchito nuestro pequeño secreto de momento en orden a ver el consejo como va quedan tres años para el condado de Navarra cuatro meses para lo de Zaragoza a ver saludo mi impresionante señor llevo semanas alojando a vuestro canciller la condesa Juana y me ha ayudado a ver la verdadera magnificencia del país bajo todo vuestro reinado no puedo sino sentirme honrado de serviros como vasallo hombre el duke lope pues este nos viene bien también la verdad ganar opinión con él también nos viene bien a ver que podría hacer que podría hacer podría ir de peregrinación celebrar un banquete ir de cacería hacer falta no me hace falta nada de eso la verdad ostras tengo dos en serio ahora dos en Alcañiz el conde el conde de Alcañiz hombre pero tiene 37 y la mujer 31 tendrán un hijo en algún momento ¿verdad? digo yo puedo encarcelar legalmente a Benita ¿a qué Benita? ¿y por qué? ah paso paso ¿puedo negociar una alianza con quién? con mi otro hermano ¿no? con mi otro hermano venga así me los quito de en medio vale me parece bien el rescate por Munio vale pues nada de momento todo en orden sale la herida cuando estaba en el mercado con Beatriz le llamó la atención un delincuente que estaba en la picota Beatriz lo miró un momento el hombre no hacía más que toser y rogar agua y Beatriz puso los ojos en blanco y siguió andando un delincuente no se merece nada más que tu desprecio mantiene el rago insensible este delincuente no se merece ni tu atención pierde insensible y gana arrogante que es aún peor o no trae al pobre hombre el agua que pide gana o sea pierde insensible y gana compasivo hombre compasivo bueno lo que pasa es que el estrés tío me va a salir por los vamos venga trae lo que pide vale a ver me tengo que ir a relajar me tengo que ir a relajar a algún lado ya que sea un templo budista o algo en algún lado es una casa en el campo necesito algo vamos a ir de cacería a ver si esto me ayuda un poco pierdo estrés y vamos vámonos de cacería que esto me hace perder estrés dios vale nos aliamos con mi hermano el otro hermano vale ya estamos ya tenemos a todos los hermanos controlados cacería derribando a una bestia se podría pensar que es una criatura de leyenda tal vez un dios disfrazado de forma animal era la liebre más grande que he visto nunca incluso después de herir a la bestia la persecución duró mediodía sigue siendo una visión impresionante ver a esta bestia muerta ante mí el infante Luis está igual de impresionado nunca había visto nada parecido mi señor mi hermano vale su cabeza lucirá muy bonita en mi gran salón gano trofeo de caza durante 10 años que nos da prestigio y 10 de estrés será un trofeo para mi hermano gana 30 de opinión y sigo ganando estrés creo que el infante Luis se merece el mérito de esto gana un anzuelo débil sobre él y 15 de opinión o su cráneo será una bonita corona y gana 25 de temor ostras es que lo único que no me genera estrés son estas dos cosas tío mmm venga vamos a darse la birba no va venga vamos a decir que ha sido él venga va va y gana un anzuelo sobre él venga me parece correcto vale pues la caza está llegando a su fin montamos nuestros caballos para dejar la colina atrás mientras los sirvientes preparan el liebre y otras la liebre bueno sí el liebre y otras presas para el viaje de regreso a pesar de nuestras dificultades en el camino la cacería fue muy bien ganamos 150 de prestigio y termina la cacería pues bueno por lo menos hemos perdido algo de estrés también porque estaba la cosa complicadilla estaba la cosa tirante 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 a ver Zaragoza ya le queda poquísimo ya vamos a tener el 100% en el de control en Zaragoza ya no le queda nada ya no le queda nada y no hemos logrado tener un solo niño tío es flipante es flipante y mi hija la enfermiza de momento sigue viva de momento sigue viva vale hemos terminado de aumentar el control en el condado bueno bueno pues vale vale de momento lógicamente sigue teniendo opinión negativa porque son muy viva de dinero pero bueno bien supongo ya tenemos que aumentar el control en alto aragón vale a ver vente tú para acá aumentame el control en alto aragón y pues nada bien cuánto le quedaba 37 años para convertir Toledo y lo de la cultura le quedan 3 años todavía es complicado es complicado a ver otra cosa que quería ver es los derechos aquí está el derecho al reino de Francia el recato de Badajoz what ah claro sí el condado el condado de Cáceres y ya todo esto va a ser Francia ¿verdad? de hecho el centro es París es todo el ducado de París es todo el ducado de París ¿verdad? el ducado de ah bueno el ducado de Valois si es que es bastante grande el ducado de Valois pero sí a eso tengo derechos por mi madre pero son derechos no reivindicados claro mi consejera ha muerto vale el jefe de espía bueno a ver a quién ponemos aquí a ver tenemos al conde Oveco por ejemplo nos puede valer después tenemos a la condesa Ailo al conde Wim va podríamos poner a este simplemente porque es un vasallo poderoso es verdad que el conde Oveco es bastante mejor bueno bastante tiene 4 puntos más pero claro pero claro el conde este al ser un vasallo poderoso yo creo que va a merecer la pena venga vamos a ponerlo ahí fijaos más 74 de opinión clarísimamente hemos hecho bien hemos hecho bien ahí ahí hemos hecho bastante bien vale no tenemos muchos derechos que reclamar tampoco es que tampoco tenemos aquí nada que nos sobre la verdad a ver a este le podemos declarar la guerra no a ver porque Murcia el ducado de Murcia claro no y Granada uff es que Cabra y Málaga lo tienen los que antes eran los Almoravides los Abdulit que antes eran los Almoravides son los que tienen aquí abajo Málaga y Cabra complicado ubicado y al de Badajoz que no tiene ahora mismo ni aliados ni nada me vendía muy bien pero claro solo le puedo reclamar un condado y no es lo ideal el problema es tío es que bueno todavía tengo 38 años igual me da tiempo a mí a controlar lo que me gustaría expandirme pero claro como no tenemos hijos sabéis como no tenemos hijos la gobernabilidad de Slonza va a ser harto complicada pero harto bastante el caso el caso es que claro contra más territorio tenga más difícil va a ser aún para ella y me da un poco de miedo la sucesión la verdad lo que pase me da un poquito de miedo no os voy a engañar por eso más que nada porque si al final no logro tener un hijo si al final no logro tener un hijo es verdad que tengo un bastardo y podría legitimarlo eso es verdad ah no si lo expulso de la corte calla no lo expulso de la corte no claro este es bastardo y tiene que ser y tiene que ser mío seguramente igual lo podría ah no no puedo legitimarlo no no puedo legitimarlo bueno pues nada pues lo expulsamos de la corte directamente vale pues no he dicho nada pero bueno sigue valiendo lo mismo vale necesitaría en realidad un heredero varón para que la sucesión no fuese tan complicada para él y contra más territorio tenga siempre va a ser difícil de hecho aunque tuviera un niño varón seguramente yo moriría siendo el menor de edad seguramente yo muera antes de que el niño sea mayor de edad igualmente va a tener problemas igualmente el niño va a tener problemas y aquí la sucesión ley de género preferencia del varón no puedo elegir equitativa equitativa porque el catolicismo lo tiene la doctrina igualdad flipa y esto no se puede cambiar de ninguna manera ¿verdad? a lo mejor el obispo puede a lo mejor el obispo puede no parece la verdad no parece que pueda hacer nada por nosotros no lo parece pero bueno por lo menos hemos vengado la muerte de nuestra madre gente yo creo que con eso está bastante bien asuntos delicados he oído que os centráis en mejorar la posición de vuestro señorío con sus vecinos hermanos luis se me aproxima amistosamente llevo bastante tiempo interesándome en estos asuntos y estaría encantado de ofreceros mi ayuda después de todo somos familia me vuelvo amigo de mi hermano oye pues para como empezar la cosa no estaría tan mal y el emir gana opinión sobre mí ¿por qué? que emir ¿este quién es? el almoravide vale creo que puedo manejar al emir tenemos un 89% de ganar 100 de experiencia de estilo de vida diplomática y de ganar opinión y un 10% de perder opinión o el emir no vale el esfuerzo pierdo 42 de estrés ostras pero pierdo opinión con mi hermano también va puedo vivir con ello pero pierdo muchísimo estrés fijaos como ha bajado la barra de estrés pierdo muchísimo estrés ya me vale vamos así de claro os lo digo ya me vale otra otra adultera madre mía aquí en mi reino todo el mundo fornica con todo el mundo el conde alfonso ganó 25 opinión bueno poquito a poco criado para gobernar constanza jimena aumentó su intriga en 2 ok a ver las niñas pequeñas tienen tutor no no tienen tutor uff y esta va esta va a salir intrigante esta niña va a salir a intriga full intriga 4 casi nada casi nada casi nada quien tenemos bueno en intriga garcía no es muy bueno me la voy a jugar no debería hacer esto de subirle intriga a nadie de tu familia vale no os lo aconsejo no es muy buena idea lo que pasa es que me la voy a jugar y lo voy a hacer a ver tenemos 16 tenemos 16 20 si es verdad oveco era el mejor pues vamos a ofrecer pupilo a la esta a constanza y le vamos a decir que la duque vamos a decir que educa constanza y la otra y la más pequeña que ha salido en administración ha salido en administración a quien se lo podemos dar que sea bueno quien es bueno en administración hombre el infante rodrigo tiene 17 17 también tiene win vamos a dársela a mi hermano vamos a dársela a mi hermano esta para ti venga y ahí tenemos dos buenos maestros para los dos niños la de intriga es jugárnosla lo que vamos a hacer con la de intriga es jugárnosla pero bueno esto de dársela al condo es un poco es un poco para que le suba la intriga es un poco ya os digo jugársela pero bueno vale como al fin y al cabo es otra niña y ya no va a aspirar al trono de ninguna manera pues vale campamentos móviles en león a ver si aquí ya no podemos mejorar más nada en león león está full zaragoza estamos mejorando las murallas y en el alto aragón el alto aragón pues podemos mejorar los albergues de cazadores castro pequeño barracones de madera toda ventaja del defensor y guarnición está en colina vamos a mejorar si los castros venga vamos a mejorar los castros del alto aragón que está en colina y la defensa le va a venir de perlas a esta provincia a ese condado vamos y va a decir esa provincia como los universales y a veces puede pasar a veces puede pasar vale campos de cultivo en asturias muy bien muy bien vale lealtad o miedo como su rey mis vasallos me deben fidelidad mi palabra es la ley pero cuánto vale la obediencia sin su estima en momentos de crisis una respuesta lenta o un esfuerzo a media puede llevar al desastre puedo permitirme este riesgo gano señor generoso durante 10 años impuesto del vasallo menos 5% un pillón de base directo más 15 el miedo es una herramienta mucho más efectiva gano temor gano estrés recibo el rasgo de herido ah no mi hermano recibe el rasgo de herido what o tengo hombres más importantes quienes impresionar y el emir gana opinión sobre mi no entiendo muy bien que está pasando este se está intentando ganar mi confianza o algo es eso es eso lo que está pasando está intentando ganarme o qué porque tiene toda la pinta pero está mi hermano por medio que es muy raro siempre está mi hermano por medio o sea gano 25 temor gano estrés no mucho 10 pero y era mi hermano y pierde 20 de opinión sobre mí porque voy a pegar a mi hermano no tiene mucho sentido esto va pues prefiero ganar lo del señor generoso prefiero ganar señor generoso nos viene medio bien ostras tenemos ahora mismo un montón de bonificadores temporales pero un montón señor generoso perdemos un 5% de impuesto pero ganamos 15 de opinión hombre reina Beatriz embarazada por favor restad todos conmigo chavales cruzad los dedos influencia infiltrados me he enterado de que algunos plebeyos se trasladan a Benavente la capital de mi primo el conde Alfonso que los lugareños recién llegados o no me halaguen seguro que no daño la percepción que tienen de mí 90 de oro venga va vale ya tenemos un más 4 de opinión con él ya no está tan mal por lo menos quedan 6 meses o sea más o menos el progreso es uno por mes más o menos chantaje al encantador rey Fernando de León lamento haber tenido que llegar a esto sé que fuiste tú quien asesinó al caballero alcalde Tarik si deseas mi silencio harás lo que yo diga un conde del sacro imperio romano que dice pasando 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 me parece bien el conde Reinhardt ha presentado prueba indiscutible de mi papel en la muerte del conde Tarik por las heridas de Dios por las heridas de Dios mejor será que cuide mi espalda y prepare las defensas hay mucho por ahí con sed de venganza vale pierdo 30 opinión sobre el conde recibo el rago de asesino he gastado 100 de piedad he ganado 18 de temor y bueno lo de la familia me da un poco igual pero quien es el desgraciado este maldito bastardo vamos a intentar cargarnos al desgraciado este pero clarísimamente ya os lo digo clarísimamente a ver conjuras de apoyo tenemos un 24% y un 39 uff está muy bajo está muy bajo aquí hay uno que me vale el obispo el obispo me vale 70 educados venga alguien más nadie más tío solo el obispo uff pues va a ser complicado va a ser difícil 60% de probabilidad de éxito y un secretismo del 75 está delicado pone invitar a 3 pero claro aquí menos 24 esta no aceptará y si intento ganarme a esta 50 educados por 33 de opinión pero se sigue negando ¿no? sí bueno había que intentarlo pero ya vemos que el dinero no sirve para las conjuras tío claramente se niega con un menos 16 y le puedo volver a pagar pero no quiere vale vale es que si no no tendría sentido con de alfonso ganado vale más 14 ya bien 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 oye oye pues igual me puedo ganar a esta igual me puedo ganar a esta ganármela venga vamos a intentar ganárnosla a ver si se une al complot a ver si se une al complot bueno gente lo vamos a dejar por aquí ya es bastante 45 minutazos así que nada lo dejamos por aquí espero que os hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao gracias